¿Qué es la ley de la reforma de la ley de violencia basada en género? ¿Qué es la ley jurídicamente mal construida? Con problemas creo yo hasta de constitucionalidad. Vos no podés tener un artículo de ley que diga que ante dos discursos contrapuestos sin ninguna prueba de por medidas yo voy a hacer prevalecer uno porque se me ocurre. Vos no podés tener esos niveles de arbitrariedad. Podés decir que vas a tomar medidas de todas maneras. Eso puede ser. Ahora, que vas a decir esto es verdad, esto es mentira ante dos palabras de iguales solo por un tema de género, me parece que yo era todo principio de igualdad. Y eso está en cosa de la constitución, artículo 8. O sea, no tiene dos lecturas. Por eso creo que su vía se quedó corto porque el problema es reformularlo. Yo creo que había de erogar ese artículo.